Pisando mis pelones, me perdí, te tengo cinco mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me revolte, cante, grite, me sentimiento Me recordaron a un amor que yo antes tuve En el canadón pasa, recuerda, muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te tomas cuatro, cinco, veinte, treinta copas Y las canciones te recuerdan tus amores Después mira el micro mi hermano, un poquito de volumen al micro Me expediré y te traí dos cinco mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me revolte, cante, grite, me sentimiento Me recordaron a un amor que yo antes tuve En el canadón pasa, recuerda, muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y las canciones te recuerdan tus amores Despedimos al mariachi con un fuerte aplauso